Lo tenemos compra a 15 y paga a 18. ¿Y esa promoción cómo funciona? Déjeme la explico. Escucha, es hora de poner atención para que te sobre de dinero un montón. Si compras a 15 meses, lo pagas a 18 y tus abonos chiquitos de siempre se achican otro poco, se achican otro poco. ¡Guau, qué bien suena! Así este mini componente LG de 174 pesos a la semana, te lo podrás llevar a 145. Y si pagas puntual, te ahorras el 25% y queda solo 130 pesos. Con Electra vives mejor.